Esta es tu ocasión. Esta es tu oportunidad. Que suceda. Deja que ocurra. Siente la paz. Siente la alegría. Siente la plena satisfacción. Que todo ello sea real, no un sueño. No tiene por qué ser un sueño. Sueñas muchas cosas y lo haces porque estás dormido. Gran parte del miedo es a lo que podría ocurrir si despertaras. Despierta. Todos tus sueños se han cumplido. Observa. Mira. Date cuenta de esta hermosa, preciosa sencillez que hay a tu alrededor. Está en marcha. Ya ha comenzado. Está cobrando forma. Poniéndose de manifiesto cada día. No tienes que esperar a que comience. Y hay tantísimo. Abre los ojos. Ábrelos. Y mira. Destápate los oídos y escucha. Escucha. Vuelvete hacia tu interior. Sacia tu sed. Te ocurren muchas cosas en el exterior. Pero cambia tu mirada. Dale la vuelta. Hacia el exterior. Cierra los ojos. Ábrelos hacia tu interior. Porque en este momento es al revés. Dentro están cerrados. Fuera están abiertos. ¿Qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué ves con ellos? ¿Ves las diferencias? ¿Ves tanto? ¿Ves tanto? ¿Ves tanto? Y a la vez tan poco. Hazlo a la inversa. Abre tus ojos al interior. Ciérralos al exterior. Así, comienzas a ver tanto. Tantísimo. Y eso es algo único. Porque te ves a ti mismo. Se trata de ti. Damos mucha importancia a las palabras. Fíjate. Para la experiencia, las palabras no significan nada. Solo en ausencia de la experiencia, las palabras lo significan todo. Recuérdalo. Lo esencial de todo ello es sencillamente disfrutar. Disfrutar. Muchas gracias por venir y que paséis una buena tarde. Gracias.